Buenos días a todos, al público presencial, al público a través de Facebook. Empezamos hoy el segundo día de celebración de estas jornadas de los 10 años de la entrada en vigor del DBHR. Y si ayer fue un día especial, porque se cumplían precisamente esos 10 años, hoy es nuevamente otro día especial porque se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que hemos querido también celebrar, integrado en estas jornadas. Vamos a empezar con el primer bloque de la mañana, que consiste en el DBHR y los materiales de construcción, visión y experiencia. La primera ponencia tratará sobre los sistemas constructivos de placa de yeso laminado y lana mineral, a cargo de Penélope González, de la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso, ATEDIPIL, y Carlos Rodero, Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes, AFELMA. Cuando queráis, muchas gracias. 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 Es nuestro día. Nosotros lo que os queríamos contar es un poco cómo han evolucionado o que hemos intentado ofrecer al mercado tanto los fabricantes de placa y eso laminado como los fabricantes de lanas minerales con los sistemas en conjunto para ayudaros precisamente a que los edificios, las viviendas, etcétera, fuesen cada vez mejor aislados acústicamente y fuese también para vosotros más sencillo el encontrar sistemas que pudieran dar soluciones por un lado al DBHR evidentemente que era la normativa que inaugurábamos hace 10 años pero también a toda la parte del confort porque los edificios además de cumplir con la normativa pues tienen que dar una serie de prestaciones a la gente que vive en ellos y creemos que la parte del confort acústico es cada vez más importante y cada vez tiene más peso además a la hora de valorar una vivienda como veremos un poco después. Simplemente por poneros en antecedentes, ATD es la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso. Nosotros pertenecemos a la parte de PIL, de placa y eso laminado y somos tres compañías que estamos aquí en España Placo, Sangoban, Placo, Nau y Pladur. Simplemente comentaros que tenemos un proceso de fabricación, todas las empresas que componemos ATEDI muy riguroso que además del marcado CE que evidentemente es obligatorio y tenemos que contar con él cuenta además con la marca voluntaria N de AENOR que os ofrece la garantía de que no solo nosotros os decimos que nuestro niño pues es guapo y listo, que es nuestro niño, que os vamos a decir y nos paga la hipoteca además sino que además pues AENOR dice que efectivamente el niño es guapo y el niño es listo y os damos todas las prestaciones que decimos que os estamos dando y creo que esta parte es importante el poder ofreceros esa calidad. Tenemos una normativa con la que nos regimos para hacer todo el tema de la fabricación y el control de calidad y tenemos todos el sello de calidad CN de AENOR. Tenéis muchísimos tipos de placa, tantas como prestaciones y servicios necesitáis en las obras y necesitáis en la construcción desde la placa estándar que es la más normal a placas para protección contra el fuego, de dureza, resistentes al agua con barrera de vapor, con aislamientos térmicos incorporados, con aislamientos acústicos, para techos bueno, todas las sistemas que necesitéis pues hay un tipo de placa, un tipo de sistema constructivo porque al final es todo el sistema el que os va a dar la prestación con el que podéis conseguir los diferentes requerimientos que el proyecto necesite y os paso a una parte muy importante del sistema que es la lana mineral Buenos días Bueno, yo voy a simplemente decir que Afirma es una asociación en la que hay cuatro empresas multinacionales que están presentes en todos los puntos prácticamente del planeta que son las marcas que veis ahí, Sober, Nauf, Robul y Ursa y nosotros fabricamos un producto que llamamos lana minerales y la lana mineral es el producto de base, para aquel que no lo conozca es un vidrio ese vidrio que tiene distintas composiciones, con una composición será lana de vidrio, con otra composición será lana de roca lo que le hacemos es comunicarle energía cinética y lo convertimos en un elemento capilar, como un pelo por eso le llamamos lana ahí se ven distintos sistemas de fabricación, de producción, al chorro de vidrio le comunica la energía cinética y se genera ese elemento, esa fibra, esa lana en vidrio o en roca insisto que la base es un vidrio y lo único que se diferencia un poco es su composición química y los productos que somos capaces de fabricar son paneles, mantas, elementos moldeados para hacer tuberías, etc. quiere decir, los productos, es un producto que nace inmediatamente después de la segunda guerra mundial y bueno, pues llevamos ya unos cuantos años en el mercado, implantados en todo el planeta y por supuesto también hay una norma europea que define el producto y también tenemos los certificados, el mercado CE y el mercado N Lo que os queríamos contar hoy es un poco el pasado la evolución que hemos ido teniendo en estos 10 años y cómo vemos también después el futuro y para nosotros el DBHR vino marcado por la salida de nuestras guías y nuestro primero catálogo y luego guías a Tedia Felma guías que lo que pretendíamos era facilitar al proyectista soluciones estandarizadas luego evidentemente pues cada proyecto necesita sus diferencias y su diversidad en sistemas pero sí que una serie de soluciones estandarizadas con las que el proyectista pudiese contar con todos los elementos para elegir qué sistema podía ser el más adecuado prácticamente con el DBHR nace el primer catálogo de soluciones acústicas y térmicas para la edificación que lo hacemos en conjunto a Tedia Felma y además con este espíritu, con el espíritu de ser una herramienta que sirva para realizar los proyectos acústicos para ayudar al cumplimiento del DBHR si recordáis ahora pues el DBHR lo tenemos muy implantado y lo tenemos muy asumido pero cuando salió fue una revolución una revolución que hubo que explicar a los proyectistas que hubo que explicar a la gente de obra que hubo que explicar a los instaladores con alguna discusión un tanto absurda de ¿cómo no van a ir las cajas en paralelo? si es que si no luego la mesilla del dormitorio ¿dónde se pone? bueno pues cosas que ahora ya vemos superadas pues hace 10 años costó aquello un poquito y entonces bueno pues la idea era eso ayudaros definiendo en un principio los sistemas de placa de yeso laminado más habituales en el mercado con la lana mineral en el interior y con qué prestaciones, qué tipo de estructura, etc. para ello lo que hicimos fue definir este primer catálogo con una serie de soluciones constructivas con una memoria descriptiva que ayudase también al proyecto y después con diferentes detalles de las soluciones como tenéis no logro que funcione pero como tenéis aquí arriba a vuestra derecha en el cual pues teníais o tenéis el aislamiento acústico del sistema el peso medio aproximado porque bueno el DBHR todavía continuamos con la opción simplificada la opción simplificada que bueno pues además de aislamiento acústico requiere que haya otra serie de elementos como son el peso medio de la solución pues también lo dábamos para que pudieseis contar con él que aislamiento térmico porque al final la transversal la transversalidad del código técnico implica que además de aislamiento acústico pues hay que garantizar otra serie de prestaciones y también por supuesto la referencia del ensayo así como detalles técnicos de ejecución para ayudar a que luego en obra lo que nosotros hemos puesto en proyecto pues se haga realidad muy poquito después en mayo de 2009 sale el catálogo de soluciones acústicas y térmicas para la edificación donde vamos incorporando cosas lo que fuimos viendo con la experiencia de este primer catálogo fue qué cosas necesitabais qué cosas nos pedíais qué cosas eran necesarias para las obras y fuimos incorporándolas a los diferentes catálogos y después guías se incorporaron al catálogo pues ejemplos de utilización de los sistemas se incorporaron sistemas nuevos de medianerías, de trasdosados trasdosados interiores de fachada techos suspendidos bueno pues seguimos haciendo ensayos para que vosotros tuvieseis cada vez una amplia gama de selección y además en este caso hicimos algo muy importante que fue el refrendo de resultados con mediciones in situ se hizo una campaña de ensayos en Valladolid en la cual por un lado nosotros comprobábamos con la opción general del DBHR que las soluciones que había en un proyecto normal y corriente cumplían y una vez ejecutado el proyecto sin tener a alguien de Ateria y a Felma detrás del instalador diciendo por favor hazlo bien sino con las condiciones normales de obra pues hicimos esas mediciones para comprobar qué pasaba porque una de las dudas que teníamos al principio con el DBHR es qué pasa del proyecto a la obra bueno y vimos que pasaban cosas buenas y que los sistemas que estábamos proponiendo funcionaban, funcionaban muy bien y que incluso en alguna ocasión funcionaban un poquito mejor que el cálculo que siempre pues baja un poquito el aislamiento con lo cual pues esto nos dio también la satisfacción de poder decir cuando prescribíamos nuestros sistemas que aquello estaba funcionando y estaba funcionando muy bien en noviembre de 2012 sacamos una nueva guía ya una guía de soluciones constructivas en la cual contamos con la ayuda del Torroja siempre hemos contado con la ayuda del Torroja para los catálogos y las guías y en este caso nos ayudaron a hacer una tabla en la cual bueno teníamos los diferentes sistemas constructivos para las diferentes particiones o para los diferentes sistemas donde se podían utilizar y así bueno pues también era más sencillo a la hora de hacer el proyecto encontrar la solución encontrar el sistema que requería el proyecto se incluyen nuevos ensayos para trasdosados en medianerías para cerramientos de patinillos de ventilación para patinillos de extracción de humos en garajes cerramientos para huecos de ascensores y montacargas y además se incorporan más resultados in situ bueno pues para seguir comprobando que aquello que nosotros decíamos y que la teoría nos decía que era cierta pues en la realidad se cumplía y por último llegamos a la última guía que ha sido en julio de 2016 en la cual pues incorporamos otros conceptos como el de eficiencia energética ya no solo hablamos en la guía del aislamiento acústico que era algo importante cuando empezó el DBHR pero que ahora que ya pues más o menos todos lo tenemos asumido empezamos a incorporar otras partes del código técnico otras partes que la sociedad está demandando como todo el tema de eficiencia energética se hace un pequeño resumen del DBH1 del DBHR y del DBSI para que el proyectista, el técnico que utilice la guía pues tenga ahí un pequeño resumen que sea sencillo de utilizar se incorporan fachadas SATI y fachadas ventiladas en la parte de los ensayos y luego pues nos incorporamos a nuevas tecnologías incorporamos un código QR que os permite una descarga directa de los detalles técnicos al final lo que hemos pretendido con las guías y lo que seguimos pretendiendo porque la guía como veis es un documento muy vivo que sigue avanzando y en el que seguimos trabajando los técnicos de las dos asociaciones es poder ofreceros lo que necesitéis para que sea más sencillo para vosotros pues el hacer los proyectos con soluciones de placa de yeso, laminado y lana mineral y que sea más fácil con lo cual cualquier sugerencia es bienvenida para seguir avanzando y poder seguir haciéndolas y ahora vamos con el futuro del sistema Bueno, para empezar diría que España como todos los países del planeta solo se hace lo que es obligatorio y la última característica eso sí que es muy español es que las normas son normas de máximos nosotros cumplimos la norma pero ojo, no te pases porque pasarse es malo y cuesta mucha pasta entonces nosotros nos preguntábamos hace ya tres años nos preguntábamos cuál era el nivel de cumplimiento real del código técnico en la parte del DHR y entonces lo que hicimos fue una campaña de mediciones acústicas mediciones acústicas in situ para intentar ver si las mediciones lo primero si cumplimos de manera sistemática y también y si se cumple hasta dónde te pasa si es que alguien se pasa entonces se hicieron una serie de ensayos se hicieron muchísimos ensayos y cumpliendo naturalmente con las exigencias que dice el DHR que es admitiendo las tolerancias porque y entonces cuando una medición insito son mediciones insito se hicieron mediciones de viviendas ya construidas y por tanto hay veces que no hemos sido capaces ahí se ve un poco la distribución de las encuestas la mayoría de las mediciones se hicieron lo hizo una ingeniería acreditada y las mediciones fueron repartidas por todo el territorio nacional pero naturalmente pues ahí había que pedir permiso las viviendas estaban ocupadas porque la medición insito lo importante es que el usuario ya sepa pues si oye al vecino si no se queja si se quejaban hicimos dos tipos de encuestas las encuestas de satisfacción que no las presentamos aquí y las y las mediciones insito y ahí se ve pues que están distribuidas fundamentalmente para edificios que son del año 2012 y vamos a ver un poco los resultados por cada uno de los elementos más importantes en este ahora en la pantalla vemos las medianeras y las medianeras el resultado es que se alcanzaban los valores adecuados pero había un porcentaje importante que no llegaban al límite exigido en las medianeras que eso justificaba de alguna manera las quejas o la falta de satisfacción de algunos vecinos que decían que seguían oyendo la actividad del vecino conlindante los problemas claves es que no lo leo no no pudimos diferenciar en una de las transparencias anteriores aquí están los sistemas había sistemas secos húmedos mixtos y había algunas veces que no éramos capaces que la ingeniería cuando hizo la medición no era capaz de saber cuál era la solución por eso en algunos casos se pone la solución que no se conoce en concreto cuál era la partición y los resultados fueron que para mediciones en sitio con sistemas de placa de iso laminado no se cumplía en las medianeras el 17% el 17% no cumplía en la exigencia del DBHR cuando las mediciones estaban con un trasdosado de iso laminado más tabicaría húmeda no se cumplía en el 74% y cuando había una solución de tabicaría tradicional solamente de tabicaría húmeda no se cumplía en el 41% bueno estos son datos son resultados lo mismo hicimos para las fachadas en las fachadas teniendo en cuenta que como la fachada depende del ruido exterior y el ruido exterior en muchos casos no lo conocíamos pues se hace una comparación con un valor mínimo que son el de 30 dB también aquí en las transparencias verán cómo son las distribuciones tanto por años como por tipo de soluciones y en relación a ese valor mínimo todos los valores de las fachadas llegaban al límite exigido eso no quiere decir en principio que cumplieran simplemente se ha comparado con el mínimo porque no conocíamos el nivel de ruido al que estaban expuestas y si lo hacemos por soluciones la solución mixta pues tenía un aislamiento de 33 la solución de tabicaría húmeda tradicional tenía una solución también superior a la solución mixta y veríamos ahora entonces las fachadas quiere decir que todas cumplían cumplían respecto a ese mínimo y cuáles eran los problemas de los forjados los forjados en este caso había dos problemas de ruido aéreo y la ruida de impacto y el valor mínimo que debería dar este tipo de particiones entre recintos protegidos es de 50 dB entonces ahí vuelve a haber la distribución por años la distribución por tipo de solución constructiva y el cumplimiento generalizado en este tipo de recintos es muy separado el de medianeras esa sería la conclusión después veremos os pondré en conclusiones el número total de ensayos que quiero recordar que eran 270 y tantos ensayos in situ quiere decir que la cifra es una cifra que puede considerarse significativa el problema el punto débil de las particiones horizontales a veces es el ruido de impacto aunque se suele cumplir en las mediciones se cumple con el límite exigido los problemas en las particiones a ruido de impacto pues aquí está también la distribución la distribución por años hay de los 57 valores medidos hay 7 que no cumplen con el límite exigido bueno son 7 podría haber evidentemente muchos problemas no solamente de diseño sino problemas de ejecución yo diría que mayoritariamente problemas de ejecución entonces en cuanto a las conclusiones de este trabajo son que hemos hecho 279 ensayos que se han hecho de particiones verticales 84 muestras en fachadas 115 muestras particiones horizontales a ruido de 23 muestras y particiones horizontales a ruido de impacto 57 quiere decir que el tamaño muestral hombre no es es suficiente es bastante significativo para dar una idea de por donde nos volvemos en cuanto al cumplimiento del del de BHR en las particiones verticales en las medianeras ahí hay un hay un problema porque el 40% de las medidas no alcanzan el aislamiento mínimo y además en este caso habría una diferenciación por tipología constructiva porque los sistemas con placa de yeso son los que más aislamiento obtienen y las soluciones con tabiquería húmeda el 44% de las medidas realizadas no cumplen con las exigencias del de BHR normalmente vuelvo a decir lo mismo puede haber problemas importantes de ejecución las fachadas alcanzan los aislamientos exigidos en el 100% vuelvo a decir que las fachadas se comparan con un valor mínimo que no tiene en cuenta el ruido aéreo a la que está sometida la vivienda porque es que simplemente no lo conocíamos en particiones horizontales se alcanzan las exigencias en el 96% y los forjados al ruido de impacto se alcanzan las exigencias en un 88% quiere decir que hay un nivel de cumplimiento en principio yo diría que aceptable pero que no hay que olvidar que cuando hay un incumplimiento de exigencias si alguien se diera cuenta el usuario final el pobre no se entera de nada y si no hay mediciones es muy difícil que las haga que se meta en un follón de este tipo pero si lo hace se obligará a trabajos muy costosos en cuanto a tiempo y a materiales hay algún caso muy pocos casos en España pero ha habido casos que han tenido que volver a rehacer toda la solución constructiva porque había problemas fundamentalmente de ejecución de transmisión por francos hay un problema de incumplimiento en medianeras y además no hay una relación directa entre los incumplimientos que nosotros hemos visto que pueden estar alrededor del 40% con que haya un 40% de reclamaciones de los vecinos simplemente el usuario final del propietario no reclama bueno yo como apunte final diría que la calidad de ejecución es clave no basta solamente con hacer un buen diseño de la solución porque cuando hicimos los catálogos de este diafelma es cierto que no estábamos los técnicos vigilando en el edificio que se hiciera el montaje pero si sabían en el edificio que iban a ser controlados y esa siempre es mi tesis que cuando alguien sabe que es controlado la ejecución es mucho más cuidada la solución constructiva puede ser correcta pero si una hay una ejecución mediocre la acústica no perdona es malo basta en un suelo flotante unos pequeños puntos de contacto para que el suelo flotante deje de funcionar y eso lo sabe todo el mundo el control de ejecución en este caso entonces es muy importante se convierte un poco en un seguimiento mucho más mucho más concreto y como puede hacerse que ese ya lo dije ayer y lo vuelvo a insistir que el control exista y que no haya esa degradación con el tiempo de una normativa obligatoria pues que las mediciones sean obligatorias para toda la península ibérica no para unas autonomías sí y para otras no y que estén ligadas a la LPO entonces si no le das la LPO la licencia de primera ocupación pues evidentemente todo el mundo está interesado a que las cosas salgan y las soluciones existen y además funcionan y además funcionan sin problemas y aquí también la calificación acústica de edificios en la que se está trabajando desde ya hace tiempo también puede ayudar y una clave de futuro es una herramienta una herramienta más que da un poco la prestación del edificio y que permite que el cumplimiento que no nos conformemos solamente con el cumplimiento de la norma sino que a lo mejor por muy poco dinero más seamos capaces de dar una prestación acústica mejor para el edificio porque la acústica es calidad y es salud gracias aplausos aplausos aplausos